En la semana pasada le traje el resumen de la película de uno está muerto donde un chico iniciaba la universidad y se encontró con un profesor de filosofía no creyente, el cual tuvo que pasar por diferentes situaciones con este, incluso teniendo diferencias con personas muy allegadas a él. En esta semana la situación la tuvo una maestra de historia, la cual una joven le hizo una pregunta sobre el paralelismo que tuvo Luther King y Gandhi con Jesucristo. Ella trató de responder la pregunta lo más breve posible, pero no fue suficiente y la maestra fue llevada a los tribunales a ser juzgada como una delincuente más. Y si ya estás listo y estás suscrito, ya basta de introducción y hoy en Te Hago el Resumen les presentaré la segunda parte de la película Dios no está muerto. La película inicia con los padres de una chica presionándola para que esto olvide la muerte de su hermano, por esta se sentía afligida y a la vez se preguntaba cómo sus padres habían podido olvidar su hermano tan pronto. En esa misma mañana conocemos a su maestra de historia, la cual era cristiana y vivía con su padre. También nos muestran el pastor de la primera parte cuyo vehículo no lo quiso encender y su amigo que había vuelto para pasarse unos días y terminar un doctorado que estaba realizando. Por otro lado, la maestra de historia se encontraba dando su clase con una dinámica bastante interesante. Cuando la clase terminó, alcanzó a ver a la chica y le preguntó que qué estaba sucediendo. Esta le respondió que todo estaba bien, pero más adelante la chica alcanza a la maestra y le explica lo que estaba sucediendo y cómo su padre habían podido superar eso tan rápido. ¿Recuerdan la periodista de la película pasada que terminó con cáncer y terminó entregando su vida a Dios? Dios la premió quitándole el cáncer. Esta también había hecho una amistad con la banda de rock cristiana. La maestra estaba dando su clase sobre la no violencia utilizada tanto por Luther King y Gandhi en sus diferentes épocas cuando el estudiante levantó la mano y le preguntó, ¿Así como Jesús? La maestra utilizó el paralelismo, Gandhi y Luther King con lo que Jesús había enseñado en la Biblia. En ese momento, un estudiante sacó su teléfono y envió un mensaje. La situación no se hizo esperar. A la maestra la fueron a buscar para llevarla a un consejo disciplinario, donde le preguntaron que si ella sabía que esos temas no eran permitidos en la escuela. Los gestos fueron más que innecesarios para mostrarnos que en ese momento ya la maestra estaba sola. Pero no todo en ese momento fue malo. También había un joven que estaba bastante interesado en ser cristiano que tenía 147 preguntas. Pero para ustedes solo le tengo dos. ¿Se pudieron suscribir y compartir el video? Al día siguiente, los padres de la chica habían donado todo lo de su hijo muerto al ejército de salvación. Esto trajo mucho dolor y confusión hacia su hija. Pero en ese momento le entregaron una Biblia que era de su hermano. Y de inmediato, la chica la empezó a leer. Esa misma mañana, la maestra se encontró con su abogado y este empezó a explicarle la situación en la que ella estaba. Y era que su caso era muy probable de que pase de civil a penal. En pocas palabras, la iban a juzgar como una criminal. La protesta en la escuela empezó. La directora intentó sofocarla, pero esta fue grabada y se la enviaron a la periodista. Esta, desde que vio el video, se puso en contacto con su sobrina y su sobrina le explicó todo lo que estaba sucediendo. La gallera apenas comenzaba a calentarse. El comité escolar quería ponerle un sinnúmero de trabas e imposiciones a la maestra, como si ésta hubiera cometido algún crimen federal. La maestra, sabiendo que no había cometido ninguna falta del nivel que ellos la querían poner, se retiró de la mesa de conversación. Le explicó a su abogado que estaba dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias para aprobar su inocencia. Por otro lado, el consejo estudiantil planeaba cómo tirar a la maestra en el pozo de los leones y lavarse las manos. La maestra solo le quedaba una sola cosa que hacer, y era pedirle fuerza al señor por la situación que se avecinaba. Los abogados se encontraban con los padres de la chica para que esto demandaran a la maestra de manera legal. Al inicio, esto estaba algo indeciso, pero desde que le hablaron de dinero, esto cambiaron su forma de pensar y decidieron hacer de manera legal la demanda. El abogado de la demandante le explicó que a ellos no le interesa a ella para nada, pero como quieren poner un ejemplo sin precedente, harán todo lo imposible para destruirla a ella y en lo que ella cree. Y es a nuestro señor Jesucristo. El juicio estaba a punto de empezar. Los abogados se miraron uno al otro deseándose suerte. No quedaba más nada que hacer, y el juez decidió iniciar el caso. Ambos abogados iniciaron el proceso depurando al jurado para así tenerlo lo más imparcial posible. Le hacían preguntas como cuál era su serie favorita, su empleo. La parte demandante quería sacar al pastor, pero la parte demandada objetó mencionando que no pueden sacar al pastor por ser cristiano, ya que la constitución lo prohíbe discriminar a una persona por su color de piel, religión o orientación sexual. La periodista se encontraba hablando con la chica de la pregunta para así poder defender a la maestra en los medios de comunicación. El abogado demandante se encontraba intimidando al abogado demandado, diciéndole que él odia a su cliente y a la persona que lo defienden. El abogado demandante empezó dando una explicación de que la maestra no está enseñando, sino predicando, y que le está quitando a los padres la manera de cómo educar a sus hijos. La parte demandada empezó explicando que a los Estados Unidos, cuando se estaba escribiendo la constitución, se le dio el derecho a creer y que hoy en día le quieren quitar ese derecho. La parte de los testigos inició, primero llamaron al padre, luego una maestra, y esta mencionó que su compañera siempre estaba hablando de religión. Pero cuando la parte demandada le pidió que citara un día en específico, esta no lo pudo hacer. El juicio de la maestra ya había alcanzado los medios de prensa, y un sinnúmero de personas se mostraba a favor y en contra. La situación de los cristianos empezó a peorar, porque la fiscalía quería que le envíen los sermones de los últimos tres meses. Por otro lado, le tocó el turno de testificar a la directora, viéndose bastante complaciente con la parte demandante. Pero cuando le tocó el turno a los demandados, esta se vio bastante incómoda, como si tuviera algo más que personar con la maestra. Y se enfureció mucho más cuando a esta le preguntaron sobre una nota que esta había escrito, respetando y teniendo tolerancia hacia las creencias de los demás. Pero el rostro de la directora volvió a cambiar cuando empezaron a hacerle preguntas en contra de la maestra. Esta se vio bastante complaciente, acuchillando a su compañera. Uno que no estaba muy contento con la decisión de la fiscalía fue el pastor y decidió hacerle una carta. Recuerdan al joven de las 147 preguntas, el padre vino para llevarse a la china, ya que decía que estaba perdiendo el tiempo con un dios que no era real. Pero aún así, pasando por esa situación difícil, el joven tuvo la valía de ayudar a una chica que encomendara sus caminos al señor. El abogado de la maestra se sentía frustrado, ya que no encontraba un error que su contraparte cometiera. En ese momento, la maestra le aclaró una duda de que los demandados se habían alejado de lo que realmente había sucedido. Estos dos llevaron a dos especialistas para que probaran la existencia de Jesús y así poder hacer el paralelismo, Gandhi, Luther King y Jesús. Cuando por fin el terreno se estaba volviendo favorable para la maestra, entró el estudiante y echó prácticamente todo a perder. Después de esto, la maestra perdió todas las esperanzas y solo quedaba que la juzgaran. Al día siguiente, el pastor llevó la carta a la fiscalía y la persona que estaba prevista recibir los documentos al darse cuenta que eso no eran todo lo que habían solicitado, terminó amenazando al pastor diciéndole que clavo salido recibe un martillazo. Sin duda alguna, ese es el peor refrán que he escuchado en toda mi vida. En la prensa solo se hablaba del juicio de la maestra. Habían quienes estaban a favor y otros quienes estaban en contra. Incluso habían debates sobre si ella tenía oportunidad de ganar o perder el juicio. Como último recurso, el abogado de la parte demandada llamó a la maestra a testificar y éste empezó a presionarla para que ella niegue lo que ella creía justo. Le dijo al jurado que no importa lo que hicieran con ella, que su pensar no se lo iban a cambiar. Que en 2000 años que tiene el cristianismo siempre han existido y existirán personas que estén en contra de Dios. Y si entienden que ella es culpable por creer en Dios, van a tener que juzgar a millones de personas a diario. Fuera de la corte, habían personas a favor y en contra de la maestra. El periodista que había creado una relación con la banda cristiana lo solicitó y le pidió que por favor la incluyeran en una oración. Estos sin mediar palabra decidieron ayudarla e incluirla en una oración en pleno concierto. Demostrando una vez más que el amor cristiano supera toda clase de límite. Llegó el momento esperado. El juez solicitó al jurado que tome su decisión en el caso de la maestra. Y esto encontraron a la maestra inocente de todo lo que se le estaba acusando. La estrategia del abogado funcionó y la parte demandante lo felicitó por su triunfo. Esto a la vez decidieron no apelar porque en caso de apelar y perder sería algo vergonzoso sin precedentes. Y así terminó el resumen de la segunda parte de la película Dios no está muerto. Pero al parecer esto continuará porque recuerdan la situación que hubo entre el oficial de la fiscalía y el pastor por el tema de los sermones que este no envió. Este decidió levantar cargo contra el pastor alegando desacato contra el pastor hacia las autoridades gubernamentales. Y así fue como terminó la segunda parte de Dios no está muerto. Recuerda darle like, suscribirte y por lo menos compartir con una sola persona para seguir creciendo en este proyecto.